No hay felicidad más absoluta que despertar acobijada por los brazos tibios de nuestra bella ciudad. En donde el sol sale cada mañana en puntas de pies y se pone sobre los techos de nuestras casas. En donde las olas chocan y chocan incesantemente sobre las rocas y quieren gritar de alegría. En donde la brisa marina toca nuestro rostro y nos recuerda que estamos vivos, que tenemos un día más para triunfar. Así es nuestra manta infinita. Esta maravillosa ciudad portuaria, turística y de desarrollo sorpresivo, nos ha enseñado en sus 100 años de historia como ciudad cantonizada, pero conocida por todas y todos como ciudad milenaria y de asentamiento ancestral, que las gestas heroicas la hacen las mujeres y hombres desde la educación, en sus casas, al enseñar valores y principios a sus hijas e hijos, las y los maestros, cuando inyectan altas dosis de arte, cultura y educación general y específica. Nos ha enseñado que la revolución más grande es la del amor y el cuidado del medio ambiente, los animales y los grupos vulnerables. Que el crecimiento de las ciudades se da cuando sus habitantes comprenden que siendo mejores ciudadanos, atraemos riqueza a nuestras tierras. Hace 50 días empezamos un conteo regresivo mostrando todo lo que somos y hacemos los mantenses. Llegamos a nuestras siete parroquias para que quienes están fuera del cantón conozcan los atractivos turísticos. Recorrimos lo más tradicional de nuestra gastronomía. Conocimos a profundidad las principales actividades de nuestra gente y a quienes han aportado desde diferentes espacios a construir 100 años de historia. Hombres y mujeres que se convirtieron en personajes centenarios. En fin, mi hermosa Manta y sus ciudadanos celebramos el centenario no como el momento de llegada, sino como el momento de partida, en donde realzamos a nuestra bella ciudad. Lora Manta, nuestra Manta infinita en su centésimo aniversario de cantonización. ¡Suscríbete al canal!